Y ahora vámonos con Víctor Galvez, que nos tiene información. Vick, adelante, ¿qué nos tienes? Te escuchamos. Ana Lucía, muy buenas tardes. Pues nos encontramos en el Eje 1 Poniente, la Avenida Bucarelli, al cruce con la Avenida Paseo de la Reforma, donde en estos momentos tenemos ya una afectación bastante importante, caos para todos los automovilistas, para aquellas personas que ocupan unidades de transporte público. Y es que el cierre de la circulación del Eje 1 Poniente, la Avenida Bucarelli, ha generado estas condiciones que se extienden hacia Reforma, hacia la zona de Rosales y hacia la Avenida Guerrero. Hay que recordar que alrededor de las cinco y media de la mañana comenzaron el arribo a la calle Donato Guerra y Bucarelli, integrantes de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas, con la exigencia de que les entreguen presupuesto para el campo, apoyo también para vivienda digna. Y esa situación ha generado que este campamento que se encuentra sobre Bucarelli se haya extendido hacia Donato Guerra y ya imposibilite el avance de vehículos. Se prevé, este campamento dura aproximadamente tres días y este cierra la circulación que se está extendiendo a lo largo de estas principales vialidades y la afectación directa a la movilidad en esta zona. A tratar de utilizar alternativas, la zona de Versalles, Insurgentes o inclusive la Avenida Valderas, pero la saturación de autos permanece en esta zona de la Ciudad de México. Ana Lucía, una información que tenemos. A tomar sus precauciones porque se ve, como lo mencionas tú, que está bastante complicada la cosa por allá. Gracias Vic.